Guacha, yo lo empiezo pa' la primera acapella, este puto me la pela Así lo vengo haciendo, yo soy del cerrillo, este es mi barrio, es lo que represento Así lo vengo haciendo, yo desde morrito me la he rifado Se he sacado bien filoso el colmillo, aunque yo me trabo Yo sigo pa' delante, porque a mi la raza me apoya Y en las loqueras y desmadres Dice que le sigue pa' delante, pero va pa' atrás Loco 650, sur San Francisco, voy a rifar Upstate Califas, es de donde soy SS, motherfucker, west side to the motherfucking dome Porque soy sureño y me vale madres Brown Prime, motherfucker, me echamos desmadre Dice que es sureño, pero este puto es un culero Se la pasa de la plaza, agachado, y le vale verga No sigo agachado, tengo la cara arriba Me vale madres homie, te tengo en la mira Me tienes en la mira, así me gusta que me la tiran Así lo vengo haciendo, este puto lo que tiene en la mira Es mi pito y su puta vagina Ya se mojó, no sabe qué decir Aquí estoy rifando, south side till I fucking die You can't do shit, homie, rapeo en español y en inglés Upstate Califas, Bay Area, till I die, motherfucker Sigue el Ecosí Sigue el Ecosí Soy de califa representando Michoacán Me vale madres voy a tirar la pepa puré Pero me vale madres puto, aquí me la pelas Este güey dice que es puré, pero la neta Chile a chile todo sabe que este puto es tardero Así lo vengo haciendo Este puto no sabe ni donde está parado Este puto dice, sabe que está en el cerrillo Y se anda cagando Tengo raza de la tanda y el cerrillo De donde quiera me vale madres que le digas tú Porque soy sureño y es raza unida Chinguen a su madre los chapetes y tu cli No, no tu clica, pero... ¿Dónde está parado este pinche pendejo? ¿Qué se me hace que en vez de andar rapeando Le meto unos vergasos con mi pinche leño? Dice que tiene leño, pero tiene panocha No sabe qué decir Mira, tiene ahí el pito en la boca Dice que no tengo pito, que tengo panocha Homie, préstame a tu hermana, a tu jaina Y si quieres hasta tu pinche esposa Así lo vengo haciendo Yo soy real Este puto es un falso No saben ni qué putas me va a decir ya Tengo un primo Si quieres te lo presento Ese se baja y le metes hasta el dedo No sé cómo la rifen en Caliba, general Pero aquí nos gusta la panocha Este puto vato quiere andar copiando como los putos joseyeles Que sigue el video Porque somos sureños y soy de la bahía Tú no sabes qué decir Arriba a mi kika Es ese motherfucker conectado con el cerrillo Chingan a su madre los que se pongan aquí bingos Te meto un putazo Pinche levilla Tenidos como Photofuck the Latin King Kika Ooooooooooooooooh Ooooooooh Sulsiders Este puto sabe ni lo que tira Así lo vengo haciendo Yo desde morrillo He juntado con los putos del cerrillo Esta es mi kika Tú eres un pinche No wanna be Que quiere venir aquí Representar que es un OG I don't give a fuck What you think Who you are I represent this motherfucking hood Till the day I motherfucking die You wanna rap in English I can rap in English too Motherfuck What you think And fuck what you think Foo I'm a rapper I'm a motherfucker And I'll be throwing up a suit Motherfuck What you think I'm a rapper too I'm a rapper I'm a rapper I got the beast Motherfucker And I got that shit on me Yeah motherfucker You're looking away You can't look at my face Cause you're fucking scared You're shaking You can't do shit about it I catch you slipping And dipping And breaking the law I slap you in the face You can't screw You're a fucking disgrace You can't go against me Yeah, I'm gonna beat that That's a suck That's a suck Dale, toca En español, carnal Que se yo llamó No, 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 no No, 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 no Este puto anda rapeando en inglés Pues pa que me entienda el pinche griguito We're fucking way Así lo vengo haciendo Este es mi puré, pero puto Aquí no estamos en califas Así es que mejor rapee en español Aunque se trabe Puche, pinche Fuck El que se trabo Se trabo ahorita No sabe qué decir Vete de aquí No te a quien Plica No, no, no No sé, motívate, hijo Relájate, pues A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Si uno en español Yo no quiero oír Opeño, m***o Están haciendo jugillos Me valen madre Pero Yo no me aguita Se les pico el pinche fundillo Les voy a atacar un palo en el fundillo A ver, a ver, a ver, a ver 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 Es todo Ya la ver A ver, a ver, a ver Aquí que se motive Porque se nos motiva No larga Van a conocer a un rodillo A ver, a ver, a ver Aquí la apesta el fundillo Es el que anda paradillo A ver, a ver, a ver Y lo agarro con mi pico por un ratito Y tú te sientas Y lo sientes bien a gustillo Y no sé confiar Pero te contesto Lo que tú quieras saber Pero te pongo a gatas Y al revés Y no me arrasan a ver